Perdón, ya coge otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra excepción Tanto que te dabas de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoro, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Tiene nombre de persona buena Claramente, claramente no es como suena Cada nombre de persona buena Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao 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 Gracias.